Tengo lo que te cura, pero soy como fruta madura, sin ternura, lo llevo a casa como el Uber, baja sube, puro puré pa' tommy puro, con capuchas en callejones oscuros, la droga nos da libertad y nos hace clavos, que hacen cuatro tíos metidos en ese lavabo, si mi simi yo, ya tu sabes brona bueno, lo mío va sin corte, lo de jibuprofeno, mírame, a mi por más pa' lo que me dé, nunca hinco la rodilla, tiro y sigo de pie, de una guerrero nazi y guerrero moriré, el presidente de esta mierda quien mantiene tu fe, el plazo en el follón, el fernandito y el esceno, tirando de este grito como un puto nazareno, cocinando la receta siempre a fuego lento, entraste en tu casa y nos viste dentro. No, 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 esta noche nos vamos de excursión, ¿algo segura dirección? Esta noche nos vamos de excursión, ¿algo segura dirección? A ver, a saber arrepentirnos del acto de mala fe, al de arriba, ayúdame, flow lento, demasiado violento, estabas depistado y eras un momento, cierto, estabas en lo cierto, entraste en tu casa y nos viste dentro. Escuchame, Fernando, yo estoy mareado, voy a buscar algo de comer por aquí, eh. Voy a ver si tienes hierba, no fue un burrillo. ¡Ale! Eh, tú, que no has pagao, estamos en tu queri porque no hemos cobrao, he abierto tu nevera y me he comido tu estofao, los palitos de meluza congelao, me he llevao. Eh, tú, que no has pagao, estamos en tu queri porque no hemos cobrao, los dineros que tenías escondidos requisao, el cobre y el aluminio de tu piso desmontao. Entraste en tu casa y nos viste dentro, abriste la puerta cuando estábamos saliendo. Ha llegado la hora de pagar, ha llegado la hora de pagar. Te envías un dinero, nos lo estamos cobrando, las deudas se pagan, vete a costumbrado. Ha llegado la hora de cobrar, ha llegado la hora de cobrar. ¡Ale!